Voy a cantarles un aleteguito de esos de los que yo se hace cuando andaba en Electricity of Music, fíjalo. Escúchame, señor juez, flanco iriante, ha jugado comando. Voy a cantárselo así, me dieron ganas de cantárselo, para activar la cuestión. Esta se llama la delincuente, se llama la delincuente, ok. Y se la voy a cantar, es un peluque de esos de los que nos gusta. Kutu, súmbalo. Escúchame, señor juez, flanco iriante. Ha jugado con más de diez. Ha del tremendo, así canto yo. Es que tú, tú eres una delincuente, estás en la lista de la más buscada. Ya no me estás pelando el diente, ahora mismo quedas arrestada. Eres una delincuente, estás en la lista de la más buscada. Ya no me estás pelando el diente, que ahora mismo quedas arrestada. Todo aguanta el silencio y ya un abogado, todo lo que diga puede ser usado. Y ya que usted de varios delitos ya la han acusado. Y ahora quedas arrestada para contarle y no rompa. Te han andado buscando varios días, te han burlado de la policía. Hágame el favor, no se me ría. Esto lo arreglamos en la fiscalía. Usted es una delincuente, ya no me estás pelando el diente. Porque para usted no hay corazón, ¿dónde está la gente de pilón? Señor juez, ahí donde la ves. Ahí donde la ves. Ha jugado con más de diez. Y tiene la dos y te ligue sin rapidez. Y suéltalo, ¿qué pasó? Es que tú, 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 eres una delincuente, estás en la lista de la más buscada. Ya no me estás pelando el diente, no, ahora mismo quedas arrestada. Tú, tú, eres una delincuente, estás en la lista de la más buscada. Ya no me estás pelando el diente, ya ahora mismo quedas arrestada. Y ahora, el espeluzco es bien sabroso, y es para que te lo goces, como yo me lo gozo. Dice así, ve, 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 una melodía que no sale de tu mente. El que persevera, el calzo, ¿qué? Hay que estar en la huega, las manos en la espalda, ríndete a tapía. Alto, quieta, hay que estar en la huega, las manos en la espalda, ríndete a tapía. Tiene derecho, aguanta, silencio y a un abogado todo lo que diga puede ser usado en su contra. De varios delitos ya le han acusado y ahora qué, para que. Y no rompa. Ché, alto, quieta ahí, hay que estar en la huega, las manos en la espalda, ríndete a tapía. Alto, quieta ahí, hay que estar en la huega, las manos en la espalda, ríndete a tapía. ¡Gracias!